La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inició con el proceso de vacunación contra el COVID-19. Para los docentes, el Colegio General Santander Primaria fue habilitado para vacunar a los maestros. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca habilitó el Colegio General Santander Primaria un puesto de vacunación contra el COVID-19 para los docentes de la capital araucana. Informar a la comunidad que ya de parte del tema de vacunación ya tenemos habilitado otro punto de vacunación articulado por la Unidad Administrativa Especial de Salud y la ESE Jaime Álvaro de Castilla se habilitó el punto del Colegio Santander para los docentes y también el Hospital San Vicente se está haciendo atención a esta población. El secretario de Salud Municipal César de la Hoz manifestó que en el Hospital San Vicente también se están vacunando a los docentes en la jornada de la mañana y tarde. Pues a ver, el Hospital San Vicente tiene el horario es de 7 a 12 y de 2 a 5 de la tarde y de parte de en el Colegio Santander tenemos de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Están a libre demanda. La idea es que todos los docentes concurran a estos puntos de vacunación para que esta población que fue priorizada por el Gobierno Nacional adquiera la inmunidad de manera más, lo más pronto posible. El funcionario dijo que los docentes con estar registrado en el programa de Mi Vacuna se pueda acercar a los puestos de vacunación autorizados. La Unidad de Salud de Arauca solicitó al Ministerio de Salud para que unifique todas las fases para iniciar con la vacuna contra el COVID-19 a toda la población. Sí, de parte ya de la Unidad Administrativa Especial, que es el máximo enterrentor acá en el Departamento de Arauca, ya elevó la solicitud ante el Ministerio para que unifiquen las fases y de esta manera nosotros poder tener la oportunidad de vacunar a todas las personas indistintamente de que tenga uno con morbilidades o de las edades que tenga. Los maestros pueden acercarse a los diferentes puestos de vacunación contra el COVID-19 autorizados para que le apliquen el biológico.